En la calle me llaman vago En la escuela me dicen el sobresaliente Pero que en la casa soy el malo Dímelo Dios mío como entiendo esta gente En la calle me llaman vago En la escuela me dicen el sobresaliente Pero que en la casa soy el malo Dímelo Dios mío como entiendo esta gente Dos años tenía cuando rayaba libretas Mi madre me educaba de una forma incorrecta Pero que en la escuela yo le dediqué la neta Ahora mírame me estoy volviendo un poeta Que en la clase de historia me lo aprendí memoria Y en mi casa y en mi escuela no era la misma persona En la calle me miraban como de esos que traicionan Escucho y me caigo alborotando mis neuronas Pero en cada noche me pongo a escribir Tomo el lapicero y sin poder dormir Empiezo a relatar mis pensamientos En cada canción que escribo expreso lo que siento ¿Quién lo diría? ¿Qué gesto pasaría? Un día que en el rap encontraría mi alegría ¿Quién lo diría? ¿Qué gesto pasaría? Tomando la libreta que escribiendo estas líneas En la calle me llaman vago En la escuela me dicen el sobresaliente Pero que en la casa soy el malo Dímelo Dios mío, ¿cómo entiendo esta gente? En la calle me llaman vago En la escuela me dicen el sobresaliente Pero que en la casa soy el malo Dímelo Dios mío, ¿cómo entiendo esta gente? El amor al hip hop solo me nació en las venas de mi corazón Ahí se inafragó, se tomó el control Que mi mente y mi alma ya no puede estar en calma Las bases siempre llaman, el lapicero siempre baila en mi libreta En lo más profundo de mi mente existe un planeta Como el titán, pero na, esto está genial El planeta de que yo hablo se llama puro rap En la calle siempre me mira, que esos pinches morros me tiran Que hay tranquilos, putos chavales, que de mí tú ya no me hables Porque les trae confluyo impecable, esto será bien aplicable Para ustedes somos los jueces de varios peces Soy el pinche tiburón, que te jode así mamón Claro soy bien locochón, tú el pinche pendejón Esto está cabrón, bien chingón Y la conclusión es que estás en mi cantón En la calle me llaman mago En la escuela me dicen el sobresaliente Pero que en la casa soy el malo Dímelo Dios mío, como entiendo esta gente En la calle me llaman vago En la escuela me dicen el sobresaliente Pero que en la casa soy el malo Dímelo Dios mío, como entiendo esta gente No me importa si la gente habla mal de mí Pero si mi propia familia desconfía en mí Quieren confiar, siempre estaré fluyendo Porque eso es lo que hago De lo que vivo Chau